Muy buenos días. Bueno, estamos aquí otra vez un día más en este programa que se llama A mi manera, porque yo lo cuento a mi manera y mis invitados a su manera. ¿En dónde? En Multicanal Radio. La radio más top que ahora mismo hay online. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Lo estáis haciendo muy bien. Bueno, gracias. Hoy tengo a Pablo Barrón, que le he dicho, ven, por una triste noticia que hemos recibido. Bueno, sabíamos ya que esta madrugada este personaje lo habían sedado, pero vamos a hablar hoy de la muerte de Julia Muñoz. Pues sí, otro tipo que dio mucho que hablar, que fue muy malentendido en todos los sentidos y que al final se murió de enfermedad, no de edad en este caso. Vale. Voy a hacer un repasito un poquito, ¿no?, de Julia Muñoz. Sí, yo creo que sí, que debería ser. Bueno, este señor, de momento sabemos que de jovencito fue luchador porque él era camarero, trabajaba muchas horas y después, pues, puso un restaurante porque se le daba muy bien. Sí, mucho después puso un restaurante. Ahora tú me dices todo por su orden, pero bueno, yo voy a hacer un poquito, ¿no?, de contar del personaje. Y cuando hizo el personaje, ahí conoció a Maite Saldívar, que se casaron, tuvieron sus hijas y después, como eran relaciones públicas, ¿no?, en una de esas que conoció a Jesús Gil, ahí ya empezó. Bueno, ahora me cuentas, porque igual me estoy equivocando. Y después pasó a ser concejal de las fiestas, ¿no?, en la época de Gunila, de lo que estábamos hablando el otro día de Marbella, y al final llego a ser alcalde de Marbella. Claro, claro. Entonces, ¿por qué tengo ya a Pablo Barrón? Porque Pablo Barrón era amigo de él, lo conoce muy, muy bien, y queremos hacer aquí un pequeño homenaje, o para bien para unos, o para mal para otros, pero hablar un poquito de Julián Muñoz. Claro, volvemos a lo mismo, esa es a la Marbella que yo iba, esa es de la que hablábamos el otro día de Luis, y Julián, pues, era un personaje de Marbella. Él realmente, lo cuentas así, él era camarero, él era camarero. Y entonces, en uno de los restaurantes, en el restaurante que él estaba, que no lo recuerdo, claro, empieza a atender a Jesús Gil en pleno gilismo, con su gente y tal. Entonces, a Jesús Gil, solo porque le cayó bien, le dijo, mira, organizanos que aquí está Gunila y tal, y tenemos que hacer unas fiestas y tal, ¿por qué no te encargas tú? Entonces, él, lógicamente, con buen criterio, se encarga de eso. Yo, insisto, no sé. Pero se encarga de las fiestas. Se encarga de la organización, de las fiestas, de Gunila, de, oye, que hay que pedir el catering, de eso pasa a organizar eso. Y eso lo hacía muy bien. Entonces, Jesús Gil lo premia con ser concejal de fiestas, que era una concejalía que no existía, pero que en el desarrollo del gilismo era fundamental, porque en todo, fiestas, ya sabes, en barcos, en casa de Nila y Luis, o de Luis y Gunila, nunca supe de quién era la casa. En fin, en todos esos... Era de los dos. Era, bueno... ¿Entonces esa casa era de los dos? ¿Hasta que se divorciaron? ¿No? No, no lo tengo claro. No lo tengo claro. Tenemos que investigar eso. Yo creo que era de ella, que era la que era noble. Que, por cierto, ahora que estás hablando de Nila, vi el otro día un vídeo por las redes sociales. Sí. Ella, explotando el entierro de este señor, me quedé un poco de pelisiglas. No lo sé, no lo he visto. Sale ella, sí, sí. Él, un cuerpo presente, en una iglesia, una fotografía de él, y ella posando, pues la foto, luego la gente que le daba el pésame, llorando, abrazada, hicieron un vídeo de eso. ¿No? Los vídeos... Es que yo ya estoy ya muy, muy... Los vídeos... No sé, porque subir eso a Instagram me parece que es un momento súper delicado, un momento súper triste. ¿Cómo vas a hacer un vídeo? Pero no lo subiría ella, en todo caso, no lo subió ella. Pero es que ya posa, posa. Te lo voy a enseñar. Yo creo que eso es innato. Es que una y la menor, yo no lo sé, no lo he visto. Que, por cierto, está estupenda, para la edad que tiene, está mucho mejor que cuando era joven, fíjate. No, 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 la cara, bueno, ya los años van pasando, pero la vi muy bien. Bueno, que te he cortado eso. Entonces él empieza de camarero y a Gil le hace gracia ese camarero con ese tal, además siempre lo atendía, tenía todas las manías que tiene este tipo de gente, de cuándo puede hablar, cuándo no, todas esas cosas que pasa con los camareros. El que te quería ir a ver, él lo paraba, él se encargaba por salir de él, sin Gil pedirle nada, tal en que el caso es que le cae bien, y ya le dice, ya venga, sal ya de aquí. Y lo hace concejal. ¿De fiestas? Primero concejal de fiestas. Y es el desarrollo de toda esa legislatura, ya él era el encargado de fiestas, es decir, de todo el cotarro. Él tenía los sitios para hacerlas, entre el curso financiero, la casa de Gunila, y a veces algunas en la casa del propio Jesús, y él era el encargado de todo, el que tenía la lista de protocolo, la clave de acceso, que no sé si sabes qué es lo que se entra en los sitios VIPs, eso lo inventó Gil, yo por lo menos lo vi en el gilismo por primera vez, ahora lo hace todo el mundo, todo eso. Y luego, cuando le tiene eso desarrollado, lo hace concejal, y entonces digamos que ya era la Marbella. Parte de su equipo de, claro. Se encargaba absolutamente de todo. Y después de eso, en la siguiente legislatura, ya lo hace vicealcalde, o sea vicepresidente. Y cuando muere Gil, como era el segundo, es cuando esa legislatura que Gil muere, queda de alcalde, y luego las siguientes las gana ya él con las siglas. Entonces, en esos seis años, o siete, es cuando es la auténtica ruina del personaje. ¿Por qué? Y ahí ya está mi opinión personal. Porque yo creo que desde el minuto uno, a este hombre se le hizo grande el cargo. Es decir, él no estaba... Pero no lo cogieron de cabeza de turno. Algunos otros que también estaban ahí. Y no, no, pregunto, porque mucha gente dice... No, 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 vamos a ver. Comentaban eso en aquella época. Vamos a ver, lo que hace Gil solo lo puede hacer una mente privilegiada, como la de Gil y de algunos más que hay en este país. Cuando falta esa gente, todo cambia. Claro. Entonces, si encima llega uno, como Julián Muñoz, que quiere seguir haciendo lo mismo y no está preparado, por eso se desmolona todo. Por eso le pasaron cosas que a Gil no le hubieran pasado. El primer error que cometió Julián Muñoz, y todo esto es mi opinión, ¿eh? Sí, 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 aquí es la opinión de Pablo, que es un experto. Como alcalde es echar a Roca. Mira, otro personaje de Roca. Tú no puedes echar a Roca, que ha subido con el Gilismo, que era el encargado de todo lo delicado, y que conseguía que no saltara todo eso. Entonces, ese fue el primer error que cometió, y luego ya el resto, pero eso es totalmente humano, es falta de preparación, porque no todos los cerebros no son iguales. O sea, ser como Jesús Gil es muy complicado, porque para lo bueno y para lo malo, y Gil y otros cerebros privilegiados, que podemos hablar de ellos cuando quieras, para lo bueno y para lo malo son privilegiados. Entonces, no puede ser. Él tenía que haber llegado a la alcaldía y hacerlo de otra manera. O sea, primero ser consciente de que no estaba preparado para ese cargo de esa manera, porque otra cosa es ser alcalde normal, ¿eh? Ser alcalde normal, tienes nada más que las directrices políticas de tu partido, y a partir de ahí vas tirando. Y aguantas como hay mucho alcalde con un encefalograma plano. Bueno, claro, pero siguen las directrices del partido, y eso es mi vento a la vida. Son alcaldes mientras están, y luego siguen en puestos buenos. Eso es otra etapa. ¿Qué hizo Julián? Julián se creyó, dijo, hostia, con esto continúo yo, ya lo tengo montado, yo soy el más listo de la clase. Y el primer error que comete es echar a roca. Y luego ya lo de la pantoja, que eso es un humano. ¿No se puede decir el nombre? I.P., 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 que se nos cae aquí todos los focos o nos pasa algo. I.P., eso lo aprendí con María Teresa Campos. Pues I.P. Aquel día con la escaleta que pongo I.P., y viene y me dice, ¿por qué has puesto I.P. en la escaleta? Digo, es que dicen que da mala suerte. Dice, bueno, me puso verde en un segundo. Pero, ¿cómo que I.P.? Pero vamos a ver. Y si estoy al lado y ve que pone I.P., digo, pues tú dile que yo habré obriado el nombre en la escaleta. Bueno, pues ese día se nos cayó un foco encima, que casi la mata, y fue el día que se cayó el helicóptero de Esperanza y Recurrajoy. Todo ese lío, o sea, que tú imagínate. Y por lo visto también dicen que donde va no se puede decir el nombre, porque pasa algo. Entonces, I.P., aquí decimos I.P. Es una anécdota, pero es verdad, mucha gente en la profesión la nombra así. Bueno, y entonces se enamora de Isabel Pantoja. Destruye su matrimonio con la I.P. de Saldívar, que llevaba muchos años. Eso ya está muy escrito y él, lógicamente, eso se enamora, supongo que eso será amor. Y claro, ya le da todo lo que tenía, todo ese remanente de dinero, de conseguido extraño que yo no me... Ah, del pueblo. Está todo... Porque era dinero de pueblo, es que yo decía, lo que está diseñado lo estuvo en la cárcel, ¿no? Pues no era ahí alguien que digamos, bueno... No, no, claro, por eso, no, no, por eso. Claro. Todo eso que ya se le había ido de las manos, porque ya estaba todo desmantelado, tenía a Roca enfadado, al otro que sigue en paradero desconocido, que no me acuerdo el nombre, hasta que aparecerá cuando le prescriba, debió estar ya prescrito, creo, ya me han dicho que está por aquí. Aquel, a todos esos... ¿Por qué el documental ese? ¿Del desaparecido? No, del gilismo, no sé si le van a hacer, no, ese no, no, un concejal, otro que se fue... No, pero qué digo, ese concejal tiene una exclusiva. Bueno, sí, 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 no recuerdo ni el nombre. Tú que eres especialista en documentales, ese tiene otra exclusiva. No recuerdo ni el nombre, pero sí. Cuando prescriba todo, ¿no? Creo que debe estar ya prescrito, todo esto tiene más de 20 años, ya es verdad, es curioso, me voy a enterar a ver lo que pasa con este personaje. Entérate de eso, qué pasa con ese personaje, porque... ¿Por qué huye? Yo no sé, no, huye, huye porque sabe lo que le va a venir y que le coja fuera. Claro, pero él era mano derecha de... Bueno, era uno de los concejales del organismo, eso no se podía hacer solo, o sea, estaba Roca, que era... Pero digo, al irse Roca, quedarse Julián Muñoz solo, ¿este señor seguía con Julián Muñoz, el que desaparece? Sí. Ah, ok, era lo que quería saber. Claro, y desaparece precisamente porque él no podía alegar ignorancia en un tema que había empezado mucho antes, porque al final Gil duró algunos años, no sé exactamente cuántos, inhabilitados, que era cuando, que es cuando aquel programa de televisión que se pusieron los dos, y tú no sé qué, y tú dices, Julián, que te van a meter en la cama. Que estuvieron ahí, un debate que tuvieron. Exacto, exacto. Julián, porque, ¿qué pasa? Que Julián ya iba de listo, o sea, ya creyó, dijo, yo lo sé todo, y sé hacerlo todo, y lo voy a hacer todo como tú, y lo hizo todo completamente distinto. Que el propio Gil le recomienda, recupera a, no me acuerdo cómo se llama, Roca, bueno, por el nombre. Sí, sí. Recupera a Roca, claro, porque Gil en vida ya se estaba dando cuenta de que eso iba a aceptar. La maniobra que estaba haciendo él, que eso no iba bien. Claro. Bueno. Por eso hay que aquel momento histórico de los dos, no sé si con vosotros o en la... No, no me acuerdo a qué cadena era ahora mismo. No lo sé, pero... Sería Telecinco seguro. Sí, sí. Bueno, en aquel... Antena 3 no tenía esa línea, ¿no? Bueno, pero tenía un programa a la vez, ¿sabes? Sí. Eso fue en la tarde-noche, ¿no? Es que como somos el libro gordo de Petite de Telecinco, no podemos acordarse todo. Hemos estado en todas las teles y es como, ¿dónde, en qué tele al final? A mí me pasa a veces, ¿eh? A mí también, a mí me gusta. Porque conozco a gente y le digo, ah, sí, ¿qué tal? Y digo, ¿de qué tele? Y luego, cuando me dicen algo del medio, digo, ah, claro, este de Antena 3 o este de Telecinco. Porque yo todas estas cosas las narro, pero soy incapaz de saber las fechas. No, yo sí, fíjate, me quedo con fechas. Hay quien te dice la fecha, tal, yo no, yo te cuento la historia, pero la fecha la tiene que situar otra. Y luego estará verificado, en caso de que no sea vivencia. Y si es vivencia, menos todavía. O sea, yo todo esto, yo no sé en qué año murió Gil, no sé en qué año lo inhabilitaron, todo esto no lo sé, lo desconozco. No sé en el año que le dice Jesús Gil a Julián Muñoz, oye, vente conmigo, organiza las fiestas en Gunil, hombre, que no hay nadie de tal, venga, así te cae un dinerito más. Para que veas el destino de las personas, él siendo un camarero y el otro le dice, empieza. Bueno, y ahí ya se enamora de Y.P. Claro, ya se enamora de Y.P. y ya pasa todo aquello. El error de Maite hablando de bolsas de basura. Claro, eso fue lo que lo mató. Eso fue lo que lo mató a él. Porque ella yo creo que en ese momento, claro, una mujer herida, que el marido se la ha ido con otra, de venga, no, por verdad. Saldívar tampoco tuvo claro de esas consecuencias, si no, no lo hubiera dicho. O sea, Saldívar no sabía que si tú hablas de eso y está en plena instrucción, automáticamente te van a preguntar, por eso ella entró también. Claro, en la cárcel. Claro. O sea, su propia frase de mujer despechada le hizo a ella entrar a la cárcel. Madre mía. Y luego el propio Julián, el propio Julián, como las tenía, el dinero él no se lo quedaba, si se lo gastaba en ellas. Ya. Bueno, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Yo estoy esperando a las memorias que van a salir ahora. Está instruido, está instruido, lo que te digo yo, está instruido. Si no, claro. Si no, Saldívar no va a la cárcel. Ya, o sea, no, no, pero Saldívar va a la cárcel, porque claro, si ese dinero, tú estás aún casada, y ves ese dinero, ¿dónde estaba ese dinero? O sea, es normal que te cojan y te digan, oiga, ¿usted cómo no va a saber su marido que trae a casa de dónde viene ese dinero? Efectivamente, por eso te digo que al final él implicó a mucha gente y toda esa gente fue entrando porque no, posiblemente, sólo supieran la parte que se han gastado, que es lo que ahora puede que salga en las memorias. Pero puede que ellas, tampoco ninguna conocía ni el entramado ni de dónde salía. ¿Tú crees? Esa es la parte, sí, yo creo. Yo creo que ahí llegaban las bolsas de basura. Y ellas decían... Se lo gastaban y lo que tal. Y dirían, qué bien, ajá, jujú, me compran casa, tengo de aquí de todo, ¿no? Sí, sí, el famoso apartamento de Guadalmina. Sí, de IP, ese lo compró, ¿no? Y luego la mexitana, que era un chalet, también se lo compró a ella. Claro, imagínate. Porque ¿cuánto era en su día un sueldo de un alcalde? Pues no lo sé. Pues normalito, ¿no? Sería tirando un poco por lo alto porque era más bella, ¿no? Igual tendrían ahí bonificaciones de cosas y nada. Bueno, y después entra IP en la cárcel. Entra. Cuando entran, cuando a él lo detienen y también a ella, él les seguía enamorado de IP. Claro, estaban en la misma casa los dos. Por eso. Y ya de repente... Primero van a por él, pero van a su casa, bueno, van a mi mexitana. Claro. Primero va él y luego dos días después va él. Y luego ella va a verlo una vez solamente a la cárcel. Ah, sí, sí. Y se acabó. Claro, fue a ver qué pasaba y lo que tenía que hacer. Y ahí ya... No se libraba ella. Y ahí es cuando él no entiende esa visita, entre otras cosas, porque no había estrategia, porque esas visitas se hacen con estrategia común, como hacen todos. Entonces, ya no. Ella fue a librar su culo directamente y ya está. Entonces, ahí es donde hubo ya el desacuerdo absoluto. Pero es donde él ya se le cae la máscara y se da cuenta que no... que va a estar solo. O sea, o sea... O sea, a las buenas todo el mundo está ahí, pero a las malas... Tiene aún a menos que defender. Y sí, él sigue defendiendo a Maite porque Maite, fuera de ese error... De decir, la bolsa de basura... Claro, tampoco perjudicó en nada más ni la instrucción, ni dijo nada, ni comentó. Y de hecho, va a la cárcel y sigue sin hablar. Nada de si sabía algo más o menos o lo que sea. Entonces, todo ese dinero se robó, aparte de invertirlo en esas casas y en esas mujeres. ¿Habrá algún dinero con algún lado escondido? Si no lo gastó, alguien lo tendrá. Esas cosas siempre las tiene alguien. Por eso te iba a decir, algo hay ahí. Claro, claro, entonces, algo... Yo, a lo mejor lo gastó, ¿eh? Yo eso sí que no lo sé. A lo mejor lo gastó. Yo entiendo que alguna bolsa de basura por ahí andará. Claro. ¿Quién lo sabe? Tan tonto, tan tonto. ¿Quién lo sabe? Posiblemente ahora Maite sea la que sepa eso. Posiblemente. Porque volvió a él, que ahora sonó, es quien estuvo... Sí, ha habido mucha polémica porque dice que volvió a casarse con él. Por eso dicen... Sí, mantuvo el novio. Y todo es para... No, ya sigue con su novio. Sí, por eso. Mantuvo el novio casándose, el novio espera, pasivamente y tal. Entonces, yo entiendo... Unos decían que era para cobrar la pensión de... Bueno, esa le va a corresponder igualmente. Pero bueno, pero decían eso. Otros decían que no, que ella lo ha hecho porque siempre ha querido a este señor. Supongo que será una maestra de las dos cosas. Pero yo creo que todo ha sido interés total, puro y duro. Sí, interés, sí, pero... Porque él le diría, después que te he metido en este marrón, por lo menos después de muerto, ¿no? Ayudarte un poco, diré yo, ¿eh? Yo creo que él mismo, claro. Señores, y señores, y todos los que nos están viendo todo esto es suposiciones. Porque no sabemos ni hemos estado ahí. Yo creo que él mismo, dentro de las dos, dice, ¿quién se lo merece más? Pues Maite. Entonces Maite va a ser la única beneficiada de lo que haya. Sea secreto o público, la única. Porque es con la que tiene unas hijas, es la que supo recuperar. ¿Que lo haría por interés? Pues seguro. Yo lo hubiera hecho igual, ¿eh? Claro, seguro. Y ya dices, oye, mira. Claro, exactamente. Ya por lo menos ahora sí ha escrito sus memorias. Que todo el mundo va a comprar ese libro. No sé cómo harán o lo que harán con ello. Pues no. Por esas memorias. Yo supongo que ese era lo más vendido sin ninguna duda. Y todos esos derechos irán a Maite. O a las hijas. O a los nietos, porque tampoco sabemos. Ya, bueno. ¿No? Todo el mundo dice Maite, 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 y a lo mejor él se lo deja a las hijas. Bueno, no. No, no crees, ¿no? Bueno, ¿y tú dónde lo conociste? Pues yo en esa época, cuando era el camarero, que yo estaba por el gilismo y lo empecé a tratar, pues como se trata a alguien, que tal. Y luego, pues bueno, con los años fuimos teniendo relativa relación. Tampoco somos intimísimos. Pero así conocidos, ¿no? Sí, claro. Conocidos, sí. ¿Y qué visión tenía él de Marbella? ¿Hacerla mucho mejor que Jesús Gil o no? ¿Qué te decía? No, no, él no tenía, él no tenía. ¿De qué hablabais? Yo reunido nunca estuve con él. Eran fiestas. Siempre estuve, bueno, fiestas. Bueno, que tú te las has pasado fenomenal. Fiestas, sí, fiestas. Pablo, vamos a ver, este señor, vamos, ha sido aquí tu peor que Pocholo, por lo que estoy viendo. Por lo que me estás contando. Uy, Pocholo, Pocholo juega otra liga. Pocholo juega otra liga. Ya, 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 hablamos el otro día, es otra cosa. O sea, de las fiestas. Pero no hablabas nada políticamente. Pero estaba vinculado a ese grupo de gente y él estaba, pues lógicamente va escogiendo relación. Y luego, pues por afinidad y tal, pues no tiene, en fin, no, no, esa es mi amistad. Pero claro, fui siguiendo todas las cosas. Tengo conversaciones de Gil privadas que no pienso tal que con Gil sí que hablaba más. Pero vamos a ver, Pablo, o sea, ¿tienes cosas guardadas de Jesús Gil? No, guardadas no. Opiniones de él sobre Julián y sobre muchos otros que hacen que yo tenga clara algunas de las cosas que pasó, que las tengo que dar como opinión personal en base a lo que oigo y me cuentan. Que no está escrito ni tal, por eso digo eso de irsele de las manos, todo eso. Gil lo tuvo claro. El día ese que habla en televisión Gil, Gil le hablaba como si fuera el tonto del que hace esto, que te estás equivocando. Sí, aparte lo hizo con ese tono, me acuerdo yo, además le decía que vas a ir a la cárcel. Y yo me voy a quedar fuera. Porque en ese momento Gil tenía claro que eso todo iba a saltar. ¿Por qué se enfrentaron? Pues por alguna cosa que a Gil no le interesaría decir, la verdad no lo recuerdo. Algo que seguro que él se le descubrió o al meterse... Y decía que eso había sido en la etapa de Jesús Gil. No, no fue eso. Claro, claro. Sí, sí, fue eso. Que la acusaban y le decía que había sido, claro. Jesús Gil, bueno, entonces, ¿cómo te vas a quedar? ¿Con qué recuerdo te quedas de Julián Muñoz? Bueno, pero yo como un tío que al final él se perjudicó a él mismo. Nadie lo perjudicó. Es decir, él mismo se hizo. El daño que se hizo en los últimos años fue un daño que se lo hizo a él. En ningún momento fue consciente de que él no era más que un simple camarero. Llevar la gestión de Marbella. Bueno, pero ahí, espérate. De Marbella. Hay gente que empiezan por una profesión... Sí, pero déjame terminar. Déjame terminar. Y la gestión de Marbella no la puedes llevar... Una persona sola. Tienes que ser consciente de que necesitas un equipo. Y el equipo estaba montado. Y él si llega y dice, señores, con esto tenemos que continuar. Cuéntame tú lo que haces. Pues sigues ahí. Cuéntame tú, pues sigues ahí. Cuéntame tú, pues sigues ahí. Y esto que queda me lo ponéis aquí. Hubiera seguido o se hubiera muerto de alcalde. Y le hubiera pasado a lo mejor lo de Isabel, porque eso al final es amor. Ipe. Como te pase algo ahora, cuando se haga por la puerta, no quiero saber absolutamente nada. Bueno, no has dicho el apellido. Está bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Que te digo que lo de camarero, que no te quería cortar, pero mucha gente que es camarera, camarera es una profesión muy honrada. Muy honrada. Y hay gente que ha empezado de camareros. Eso te iba a decir. Y luego tienen un imperio. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Y son superluchadores. Y por eso no tienen que tener la cabeza de chorlito. No, yo espero que no se me entendiera así. Por eso, corrige esto, porque... No, 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 no. Eso yo mantengo lo que... Yo digo que él, él no estaba capacitado. Ya. No pasaba... El cargo era muy grande para él. Claro. Él, como mucho, podía ser encargado de sala. Claro. Como mucho. Y se acabó. Y se acabó. Conocemos a mucha gente que le ha pasado eso en una radio muy cerquita. Que has también ido tú, que he trabajado yo. ¿Ah, sí? Sí. La cúpula no estaba preparada. O sea, primero no sabían de medio de comunicación. Y luego en los cargos le... Claro. El cargo le vino muy grande. Claro. Y eso es lo peor que hay. Exacto. Tenerte el rey de mambo cuando eres un niñato. Claro, porque se te desmonta todo lo bueno. Y encima, los que están en el control de ese sistema son más listos que tú y ellos se salvan. Claro. O sea, en Marbella se hubieran salvado todos si todo hubiera seguido como... Claro, con roca. Con roca, con el que se fue fuera, con el otro, con los tres o cuatro que mantuvieron esa, ese... Esa línea para poder hacer, claro, Marbella y otra cosa. Pero tú no les tienes que enseñar nada. Ellos te respetan, tú les dejas hacer lo mismo y no te perjudican. Ya, pero también Jesús Gil era un personaje hello. Tampoco era una persona muy limpia, ¿no? Bueno, Jesús Gil era una mente privilegiada. Bueno, bueno, la mente es una cosa, pero luego nos vamos a pelear aquí. También cometió muchos errores Jesús Gil. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Pero Jesús Gil tenía cerebro. Y cuando tienes cerebro, puedes usarlo para el bien o para el mal. Claro. Y él mezclaba, él mezclaba, él quería su Marbella, lo consiguió, lo pararon los políticos, si no hubiera llegado más lejos. Y cuando tenía el sueño final de esa megaísla, fíjate ya, si Marbella es elitista, él aún quería esa megaísla solo para los árabes, y te decía directamente, no puedes ir, no tienes dinero tú para ir a esa isla. Y un tío que te dice eso, pues tampoco da, pero mira lo que hizo con el ruido, que me parece que ya te lo comenté aquí, y con los, y con los, ¿cómo se llama?, los que votan, o sea, los censados, pobres. Mira lo que hizo. Habla con un pobre de Marbella. Uno que no trabaje nada, que ahora no sé con el PP cómo estarán. Pero, claro, entonces, esas ideas, y aparte de otras que hizo con el Atlético de Madrid, son ideas geniales, que él, lógicamente, las convierte en beneficio para él. O sea que... Que el dinero es del pueblo, claro, y el de Madrid... Y el robo fue del pueblo. Claro. Fue al pueblo. Claro. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Siempre presente, sí, sí. No meternos aquí con, ¿sabes?, ¿qué hizo?, ¿qué no hizo en Marbella? No, señores, robaron. Pero hay muchos más alcaldes que han hecho eso, que no tienen tanta fama como Gil. Bueno, porque no han sido mediáticos, o no han salido... Claro, claro, claro. ¿No? O no se ha indagado en ellos. Claro, bueno. Lo suficiente, ni los medios de comunicación no sacan a la luz todas las cosas. Una mezcla de todo, claro, una mezcla de todo. Entonces, es que siempre hay alguna corrupción por la gente. Es decir, si no fuera por Julián Muñoz, hubiera quedado todo en nada, como han quedado otras ciudades. Bueno. Consiguió salvarlo de uno de sus hijos, que no te voy a decir cuál, que comete otra torpeza de esas, de decir, ostras, pero ¿cómo puede pasar eso? O sea, Gil era otra cosa. El día que palma Gil, se acaba Marbella. Bueno, ahora está muy bien Marbella. Ahora está muy bien. Y está muy bien Málaga. Precioso, y es la cuna ahora de... culturalmente. Sí, sí, yo estuve en Marbella. Están haciendo muchísimas cosas maravillosas. Sí, bueno, sí, ahora gobierna el PP en Marbella, que es mucho mejor que cualquier otra opción, para regenerar. Aquí no estoy hablando de política, estoy hablando de sistema de regeneración de partidos. ¿Lo hace mejor el PP? Claro, claro. Bueno, ¿cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota tu inclinación política? No, yo no voto al PP, expresito. ¿No? No, no, si tú haces... Ah, bueno, pero que bien hablas. No, no, yo no voto al PP. Yo, en todas las elecciones, voto al programa y a las personas. Qué bien, es como había que hacer. Que no, a veces no es el PP, eh. Ojo. Ya. A veces. Evidentemente, a Podemos no lo votaré nunca. Bueno, pues hoy vienes medio morado. Medio morado. O sea, no tienes que traer... Igual que mi técnico, pero vamos a ver. Ni a mi amiga. ¿Cómo ha dormido aquí, aquí, a mi manera, vestidos de morado? Esto no tiene que nada, eh. Es verdad. Mañana cambia de color, eh. Y además habéis coincidido los dos de morado. No me gusta el morado, a mí me encantaba el morado y... Me recordaba a Cristo de Medinaceli, que yo soy muy devota. Y es un color que, oye, ahora en otoño queda súper bonito. Sí. Pero le he cogido mucha manía al morado. A mí me dice... Y me queda muy bien, eh, que sepas. A mí me dice la persona, el shopper, lo que me tengo que poner y nada más. Y ya está. Perdón, por dilato, chica. Me ha dicho Ale que esto no, esto no me pega nada, este morado. Aún Pablito está un poco lila clarito, no tan morado. Bueno, entonces ya vamos a terminar esto, que es una cosa cortita, que era para hablar. Porque yo creo que es un tema de actualidad que teníamos que darlo hoy. Sí, sí, claro. Porque ha sido un personaje como muy público, muy mediático, muy machacado. Sí, sí, pero él se perjudicó. Diciendo la verdad. Él se perjudicó a él mismo. Bueno, titular, para terminar esto. Pues eso, que se fue un tío que solo se hizo daño a él mismo. A él mismo. Pues yo voy a decir otro titular. Claro, seguro que será mejor más... No, hombre, no. Pero vamos, le pudo más una falda que un pueblo. Sí, pero eso hay mucho. ¿No? Eso hay mucho. Sí, sí, eso hay mucho. Yo creo que al final es eso. Bueno, de todas las maneras, ya saben ustedes que tenemos que informar de este tema, pero le damos el pésame a sus hijas, a la familia, a todo el mundo, que ha sido una persona que yo creo que España entera la ha conocido y al final en estas situaciones, cuando hay una muerte, hay que... Sí, sí, muy buena persona, muy buena persona, eso. No, no, tú, no tuve el placer. Si ibas a Marbella, puf, te da lo que... Sí, sí, si ibas a Marbella, él era muy buena persona en eso. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por contarnos. Gracias por tu experiencia y contarnos un poco de Julián Muñoz. Menuda temporada. Hoy tenemos muchas cosas. Llevamos hablando. ¡Qué madre mía! Pero yo creo que a nuestros oyentes, igual que a los que nos están viendo... Últimamente, claro, con mi generación, que están cambiando de código postal, gente que desde luego, como sigue así, voy a... Tiene que venir toda la semana. Todas las semanas. No, 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 es que vas a estar aquí, vas a estar aquí, ya verás. Aquí con nosotros, haciendo un programita, seguro, dentro de muy poquito. Te lo digo yo, que soy descubridora de talentos. Aunque tú y ya el talento, vamos, somos el libro gordo de Petete, como decíamos cuando éramos pequeños. Pues aquí termina este especial a mi manera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.